Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. En Santa Catarina, Pinula, donde anoche se registró un deslizamiento de tierra que dejó bajo tierra varias viviendas, mientras que la Conred se mantiene en alerta naranja debido a esta situación. Los datos más recientes de los cuerpos de socorro es que hay al menos 125 viviendas soterradas, 100 personas desaparecidas y 34 heridas y al menos 9 muertos. Dentro de las personas que perdieron la vida se encuentra una bebé de tres meses y un menor de dos años. Varios heridos han sido trasladados a hospitales nacionales, muchos de ellos con crisis nerviosa, aunque después de ser estabilizados se les ha dado de alta, han informado los directivos de esos centros asistenciales. Dentro de los sobrevivientes se encuentra Ronnie Senpoo, quien permaneció varias horas bajo los escombros de su vivienda. A esta hora, algunas personas se han abocado a las autoridades, pues aseguran que sus familiares se han contactado con ellos a través de mensajes de texto y les han indicado de que se encuentran bajo los escombros. Esto ha puesto más en alerta a los rescatistas e intensifican los trabajos de búsqueda. Equipos de rescate de varias estaciones de bomberos en conjunto con perros adiestrados desarrollan la labor de búsqueda, que se ha dificultado por la inestabilidad del suelo y la presencia de varios curiosos. Es importante mencionar que Alejandro Maldonado, secretario ejecutivo de la CONRED, indicó que desde el 2008 a la municipalidad de esa localidad se le informó que el área se encontraba en riesgo. Sin embargo, vecinos aseguran que nunca se les informó de esta situación. Psicólogos y médicos trabajan en albergues para estabilizar emocionalmente a personas que perdieron sus viviendas y a sus familiares. Apoyando a nivel psicológico a todos los niños, a todas las personas que lo necesiten, incluso a las personas que están en estado de crisis. ¿Y qué es lo que usted ha notado? ¿Qué es de las personas? Pues que realmente como en cada crisis, ¿verdad? En cada emergencia masiva hay personas con crisis, hay niños que están tristes, hay niños que no saben qué pasó, personas que no saben qué va a pasar, pero por eso estamos acá, para apoyarlos. ¿Y qué es lo que sigue ahorita? ¿Qué terapias se les tiene que dar a los niños o a las personas? Pues ahorita terapias, solamente terapias en emergencia, nada más. ¿Y usted? Y darle seguimiento a casa. Con los niños estamos, con los niños incluso estamos trabajando terapia de juego, ¿verdad? Ahí sí que los niños son una parte muy necesaria, todavía están esperando encontrar a sus familiares, a ellos. Hay familias también que están poquetas, pero de igual manera pues tuvieron pérdidas materiales. En nuestra terapia que les estamos abordando, ahí sí que ellos tienen que salir adelante con lo que tienen, no con lo que perdieron. Es muy importante, ahí sí que sobreponerse ante una crisis. Estamos trabajando en la terapia en cuanto a crisis, ¿verdad? ¿Cuántos niños hay más o menos afectados? Ese dato no lo tengo yo. ¿Y qué es lo que dicen los niños? ¿Están asustados? Pues ellos cuentan, muchos de ellos dicen, fíjate que perdí mi casa, entonces mis papitos ya hablaron con nosotros y tenemos que ir por las cosas y nos vamos a venir a vivir aquí. Ellos piensan que van a venir a vivir aquí. Recuerde que a las 15.30 horas tenemos el programa Diálogo Libre, donde hablaremos sobre este tema con expertos y con personas que han estado trabajando en la búsqueda de sobrevivientes. Recuerde que a las 15.30 horas tenemos el programa Diálogo Libre.